Como le pecan a las manzanas Las manzanas son baratas, que hay muchas Les he hecho todos los días un saquito Y ya está Es que la camperina te vale 17 euros un saco ¿Dónde están las perras? Esto se va a poner poche Que ha aprovechado los recursos naturales Estas le pintan bien Que mirad como están creciendo las bichas Y están buenas Están buenas las avileñas El otro día uno de aquí de mi pueblo Tirándole piedras a las vacas Pasan por el camino y se irán a tirarle piedras a las avileñas ¿Vosotros creéis? ¡Qué gente! Descina ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!